Es claro que todos deseamos comer de forma saludable, pero también es verdad que en ocasiones las ganas de comer algo dulce nos invade. ¿Por qué sentimos ansiedad por estos alimentos dulces cuando intentamos mejorar nuestra dieta? ¿Y qué podemos hacer al respecto? Hay muchas razones detrás de la ansiedad por alimentos específicos. Por ejemplo... Esto se incrementa ante situaciones de estrés y ansiedad. Ante situaciones de estrés, nuestro cerebro comienza a aumentar los niveles de cortisol, la hormona que actúa como neurotransmisor de estrés en nuestro cerebro. Considerada como la hormona del estrés, esta tiene como objetivo aumentar el nivel de azúcar en sangre. De ahí la necesidad del consumo de dulces. A corto plazo, esta hormona es la encargada de destruir músculos, la principal fuente de energía de nuestro organismo, por lo que a largo plazo tiene efectos en el metabolismo con la acumulación de grasas. La ingesta de dulce como parte de la alimentación por placer. Una de las actividades que nos resultan placenteras es comer nuestros alimentos preferidos. Los alimentos que contienen carbohidratos simples, como el azúcar, por su alta palatabilidad propicia que nuestro cerebro libere dopamina, la hormona de la felicidad. Ante situaciones de ansiedad, necesitamos consumir un tipo de alimento que nos provoque liberación de dopamina, para que nuestro estado de ánimo mejore. Lo que ocurre es que el efecto placentero producido por el azúcar es muy corto, por lo que sentiremos rápidamente la necesidad de volver a comer alimentos azucarados. Dietas muy estrictas. Las personas que se someten a dietas muy estrictas, lo más frecuente es que abandonen los hidratos de carbono. Sin embargo, esto puede provocar que acaben teniendo más necesidad de comer carbohidratos de las que tenían antes de iniciar la dieta. Siendo los carbohidratos simples, como el azúcar y las harinas, los alimentos elegidos por su agradable sabor. Aburrimiento extremo. Distintos estudios apuntan que la tristeza y el aburrimiento condicionan la manera en que nos relacionamos con la comida. La ingesta de alimentos puede utilizarse como un método de medicación en respuesta a los estados emocionales negativos, como la depresión, la ansiedad, la soledad, el aburrimiento, el enojo y los conflictos interpersonales. Llenando los vacíos emocionales momentáneos con algún alimento que genere placer, como los dulces o el azúcar.